Buenos días a los compañeros y compañeras presentes, buenos días a los compañeros de los centros universitarios y público en general que nos escuchan a través de ONDONET. Nos encontramos en esta actividad que consideramos es muy importante porque nos encontramos en la apertura de teletrabajo. Para nosotros es de enorme alegría porque muchos estábamos esperando este momento. Teletrabajo en la universidad. Esto surge a raíz de en el 2007 cuando el gobierno decide impulsar el teletrabajo en Costa Rica. Incorporan a la ONDONET y al ICE en el plan de acción del gobierno digital 2008-2010 para que implementen planes pilotos y puedan ver si es viable teletrabajar en Costa Rica. Ya en el 2008, en ese mismo año, la ONDONET asume con mucha responsabilidad y ejecuta el plan piloto, enviando a teletrabajadores, a funcionarios a teletrabajar. En el 2011, perdón, en el 2011, aquí me traje mi forro, que son muchas fechas. Ya para el 2009, bueno, no solo hicimos la universidad hace el plan piloto, sino que también realiza el primer congreso internacional de teletrabajo en conjunto con el ICE. Eso era importante porque había instituciones públicas que también querían incorporarse. Entonces, vimos a raíz de que participábamos con la secretaría, vimos la necesidad también de realizar un congreso para que fuera un referente y pudieran también las instituciones realizar planes pilotos y posteriormente crear programas de teletrabajo. En el 2009 y 2011, la universidad continúa en el tema de teletrabajo de una forma ya involucrando, teniendo experiencias en teletrabajo en el extranjero. Para esto, apoya a dos proyectos, uno que es TelePOS, que significa teletrabajo y posgrado en el extranjero, y también el proyecto de telemedicina en el 2011. En el 2012, ya se abre el programa de teletrabajo, con el objetivo que empiece, que inicie toda la planificación necesaria para hoy tener lo que ya estamos teniendo, que es la apertura de teletrabajo. En el 2015, muy reciente, empezando año, iniciamos con lo que es la aprobación por parte del Consejo Universitario, con el Reglamento de Teletrabajo y la Carta Constitutiva de Teletrabajo. Bueno, ¿qué es teletrabajo? Hoy nos encontramos ante esa oportunidad, la universidad nos brinda esa oportunidad de poder trabajar a distancia. Eso es teletrabajo, trabajar a distancia utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. Para la UNED, se ha definido específicamente que es voluntario, que aplica igual a la normativa, el Estatuto de Personal vigente, y también el Reglamento y la Carta Constitutiva de Teletrabajo. No cambian las condiciones laborales, lo que está cambiando es el lugar. Beneficios, claro, hay muchos beneficios en el tema de teletrabajo. Tenemos beneficios para la institución, para la UNED, para el funcionario y para el país. Para el funcionario vamos a tener ahorro en transporte, ya sean pasajes, combustible, alimentación. Vamos a tener una reducción en el estrés, cuando ya vamos, aunque sea un día o dos días a la semana, podamos, depende de lo que nos aprueben, podamos escoger no venir a presentarnos acá, sino trabajar desde el lugar que se ha designado. Y ahí vamos a reducir el estrés porque vamos a poder trabajar en nuestra casa y no vernos ahí en presa, que a veces ni para adelante ni para atrás, parece un parqueo, ya solo eso es ganancia. Para la institución vamos a tener un mejor aprovechamiento del espacio físico. Obviamente va a haber reducción en lo que es el recibo de electricidad, agua y luz, en telefonía. También es posible que como se vaya incrementando la cantidad de teletrabajadores, hay reducción en los costos de alquiler de edificios para oficinas. Y obviamente también para el país vamos a tener beneficios porque vamos a dejar ahí, según un estudio indica que por cada litro de gasolina producimos 2.26 kilogramos de dióxido de carbono. Entonces imagínense la contaminación, nos estamos autocontaminando. Entonces imagínate que por cada teletrabajador que teletrabaje 2 días a la semana, vamos a dejar de emitir 0.8 kilogramos de dióxido de carbono por año, lo que equivale que hay que sembrar 20 árboles para que pueda absorber esa contaminación. Entonces yo le llamo la triada del ganar-ganar con teletrabajo, va a ganar el país, va a ganar la institución y vamos a ganar nosotros. Muchas gracias. Agradecemos a Lidia por su participación. A continuación, las palabras del señor Luis Guillermo Carpio Malavasi, rector de la UNED. Muy buenos días. Saludo a doña Lidia y doña Adriana. Y agradezco a todos y a todas ustedes por poder acompañarnos hoy. En este 7 de abril, que marcará, y se los puedo asegurar, un antes y un después en la historia de lo que será el trabajo en la institución. La fuerza que se está dando a nivel mundial por aprovechar mejor nuestros recursos, la reacción que se está dando a nivel planetario por la contaminación que estamos dándole a un planeta que es el único que tenemos, es nuestra única casa, y que tenemos la obligación de preservarlo y sobre todo de poder nosotros heredarle algo a nuestros hijos y a nuestras hijas de lo que recibimos, o parte de lo que recibimos, con la posibilidad de poder regenerar mucho del daño que ya hemos hecho. Creo que el hablar de teletrabajo es un elemento que para nosotros deberá dejar de ser nuevo ya, sino que tenemos que irlo asimilando de una manera muy particular, de una manera muy personal inclusive, por el hecho de que viene a modificar no sólo el comportamiento de nosotros hacia el planeta, sino que está modificando la forma de cómo vamos a seguir trabajando de aquí en adelante. El hecho de que estemos modificando la estructura por la cual fuimos contratados en algún momento y que vamos a seguir haciendo nuestras mismas labores, sólo que va a variar el lugar donde las vamos a realizar. Nos va a permitir a nosotros pensar que el planteamiento que hagamos institucional a futuro es un planteamiento muy diferente al que veníamos haciendo. Ya pensar nosotros en tener que, como algunas personas lo habían sugerido, desarrollar o hacer o construir una torre de parqueos, eso es historia. Por lo menos en los años que estaré como rector, no voy a promover una construcción más de ese tipo, porque simplemente tenemos alternativas para no necesitarlo. Igualmente, en una universidad como la nuestra, no vamos a seguir promoviendo la construcción de aulas por el hecho de que somos a distancia y tenemos que ir aplicando y aprovechando las bondades de la educación a distancia. Igual como somos educación a distancia, tenemos que ir aprovechando y aplicando las bondades de la educación a distancia, en este caso, para trabajar. La red que está desarrollando la institución a nivel de país, con el Acuerdo de Mejoramiento Institucional, que es una red de comunicación, que según voces de expertos será la red más grande a nivel latinoamericano, la red académica a nivel latinoamericano más grande, nos va a permitir a nosotros pensar que las posibilidades de hacer nuestro trabajo en una manera diferente van a ser mayores cada vez. Nos van a permitir a nosotros pensar que nuestra calidad de vida, en el tanto, observemos las condiciones que se están recomendando para poder teletrabajar, puede mejorar sensiblemente. Podemos pensar así nosotros, que las posibles economías que puede llegar a tener la institución con esta modalidad, pueden ser muy significativas si lo vemos a futuro. La institución está en una curva ascendente que ya preocupa de uso de teléfono, uso de electricidad, uso de agua, todos los servicios públicos van creciendo de forma ascendente. De hecho, los servicios públicos en la UNED son las partidas que tienen un incremento mayor a cualquier otra, inclusive sobre las partidas de salarios. Eso nos hace pensar a nosotros que tenemos que establecer mecanismos alternativos, rápidos, oportunos, pero que también sean realizables. Y creo que este es uno de ellos. La modalidad de teletrabajo ya fue experimentada en la institución, como nos contaba Doña Lidia, tuvo mucho éxito, los testimonios de quienes trabajaron en teletrabajo en ese momento son muy positivos. Y eso nos hace pensar a nosotros que si vamos ahora masificando la experiencia ya vivida, tomando las previsiones que tenemos que considerar, puede ser esto un elemento muy valioso para nuestra vida y para el quehacer institucional. Desde que esto inició, ha tenido bonanzas y se han sumado muchas voluntades. El proyecto inicia, por lo menos, fue una sugerencia que hizo Doña Adriana en algún momento a la administración y se retoma elaborando una comisión a la que está aquí presente y a la que agradezco el trabajo que han hecho. Una comisión que se ha empeñado en hacer y en lograr que esto sea exitoso. Que han trabajado de una manera ardua, se han preparado de una manera muy responsable, se han capacitado, autocapacitado de una manera muy pertinente y han logrado canalizar coordinado en la persona de Don Edgar Castro, vicerector de planificación, una propuesta que fue asimilada de una manera muy oportuna y pertinente por el Consejo Universitario. Desde el año pasado, en sesiones casi que continuas y permanentes, nos dedicamos en el Consejo Universitario a trabajar para que esto fuera una realidad y logramos que en varias sesiones, no digo pocas, pero en realidad el tema lo ameritaba, ameritaba un análisis, ameritaba una discusión profunda y sobre todo un debate de cómo teníamos que enfrentar esta dinámica. El Consejo Universitario en tiempo récord decide aprobar el reglamento. Decide aprobar una serie de la Carta Constitutiva también y otra serie de documentos que son complemento a todo esto que estamos haciendo, de manera que las voluntades que iniciaron desde hace un tiempo con las que hoy tenemos se sumaron y esto es una realidad. Creo que aquí inicia una nueva era, como se lo dije en un principio, creo que aquí lo que vamos a tener ahora es una alternativa de trabajar diferente que nos va a beneficiar a todos y sobre todo que va a darnos a nosotros y a los que necesitan o los que necesitamos desplazarnos menos y mejor calidad de vida. Las condiciones de desplazamiento a nivel mundial son críticas, el país ya no soporta más vehículos en la calle y eso tenemos que tomarlo en cuenta para todo lo que está sucediendo. Hay expertos que se atreven a decir ya que en nueve, diez, once años la educación presencial casi que estaría tendiendo a desaparecer para darle paso a la educación a distancia por las condiciones planetarias y además de eso por el desarrollo de las tecnologías que estamos teniendo donde nos permitirá cada vez más hacer lo que hoy hacemos presencialmente a distancia o de manera remota. Eso es una realidad. Las tecnologías están desarrollando de una manera que asustan y muy pronto la necesidad de desplazarnos cada día será menor por lo que creo que el paso que estamos dando es un paso visionario, un paso elemental para la vida de la UNED y sobre todo que tenemos las condiciones y nos hemos preparado para que esto sea exitoso. agradezco a todas y a todos ustedes que se han hecho presentes aquí y a quienes nos siguen también por ONDA UNED que le están dando una activación a este proceso. Agradezco de forma muy especial a la Comisión por todo el trabajo que han hecho y sobre todo a prepararnos ahora para lo que viene porque creemos que la institución puede seguir creciendo de una manera diferente. Muchísimas gracias a todos y a todas y muy buenos días. Muchísimas gracias a don Luis Guillermo. De esta forma el señor Rector da por inaugurada la modalidad de teletrabajo en la UNED. Le agradecemos a doña Lidiet y a don Luis Guillermo la participación esta mañana. Los invitamos a tomar asiento con el público para continuar con la presentación. Seguidamente la señora Adriana Oviedo Vega coordinadora del programa de teletrabajo de la UNED explicará el procedimiento para optar por la modalidad de teletrabajo. Muy buenos días compañeros y compañeras. Es un placer estar hoy aquí. Como decía don Luis 7 de abril y sacando cuentas hace 7 años empezamos con este sueño que hoy vemos concretarlo en este día que para nosotros es de gran importancia. muchísimas gracias a todas las personas que en algún momento nos han parado en el parque o en los pasillos a preguntarnos cuándo empieza esto, cuándo nos podemos ir a teletrabajar. Y créanme que son muchísimos los compañeros que tienen una gran expectativa de poder incorporarse a esta nueva modalidad. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias a los que sabemos que están conectados porque por alguna razón no pudieron estar presentes. Y créanme que de parte de toda la comisión estamos muy agradecidos y muy satisfechos con el trabajo que hemos realizado ya durante dos años preparando la normativa, la documentación y los materiales didácticos para que esto sea un proceso lo más transparente posible y accesible para todos. hoy vamos a explicarles más o menos el ABC de cómo vamos a proceder con la implementación de esta nueva modalidad. Hay cuatro puntos importantes que me gustaría rescatar y es que este año 2015 a partir de hoy nosotros podemos decir que la UNED es la primera universidad estatal del país que va a implementar el teletrabajo. Sabemos que en la UCR hay intentos, sabemos que en el TEC están empezando a investigar, pero nosotros podemos decir que hoy somos la primera universidad en el país que empezamos a implementar el teletrabajo en nuestra institución. un segundo punto y como bien mencionaba don Luis teletrabajo no es más que trabajar a distancia así que no es algo que desconozcamos ni que se nos haga extraño todo lo contrario para nosotros ya está intrínseco el tema de la distancia así que muchos de ustedes van a poder aplicar a esta modalidad sin ningún problema. tercer punto que es fundamental y es que en el 2003 hicimos un sondeo muy básico donde básicamente la pregunta que les hacíamos es ¿desea usted teletrabajar o le gustaría a usted teletrabajar? y para la comisión fue toda una sorpresa porque nosotros sabíamos pues que si había un grupo interesante de personas que les gustaría teletrabajar pero la respuesta fue sorprendente cuando vimos que más de 400 personas contestaron que sí les gustaría teletrabajar de que sí les gustaría teletrabajar a que puedan teletrabajar hay un gran trecho ¿verdad? sin embargo esa expectativa nos puso a nosotros en situación de decir bueno genial hay un gran número de compañeros que quieren teletrabajar como se mencionaba hay unas grandes bondades y ventajas para quienes teletrabajen para el país para la institución así que manos a la obra ¿verdad? entonces fue cuando empezamos a diseñar los documentos que les mencionaba anteriormente y un último punto que inclusive don Jack Niles el papá del teletrabajo nos decía es que es fundamental para que la implementación del teletrabajo en una organización sea clave es contar con el apoyo con el conocimiento de que las jefaturas o mandos medios crean en esta modalidad es por eso que durante el mes de marzo nos dimos a la tarea de hacer una inducción masiva ustedes vieron los correos que ahí estuvimos comunicando y ahorita no tengo el dato exacto pero fueron más de ciento ciento veinte jefaturas coordinadores directores jefes inclusive los vicerectores y el señor vicerector llevaron y aprobaron el curso que se diseñó para jefes de teletrabajadores entonces esto fue meramente estratégico les informamos en qué consistía la modalidad qué requisitos se deben de tener para quienes desean teletrabajar cuál va a ser el procedimiento que vamos a aplicar y entonces aclarados grandes temas aspectos de tecnología aspectos laborales legales y demás ya los jefes la mayoría de los jefes están informados y están claros del proceso ahora lo que nos corresponde es que ustedes conozcan cuál es ese proceso entonces vamos a proceder a explicarles como les decía si partimos de que hay una expectativa de que cuatrocientos compañeros quisieran teletrabajar esta cifra puede ser hoy por hoy menor o podría ser hasta mayor entonces la comisión se dio a la tarea de diseñar un instrumento que nos va a ayudar a priorizar con quienes empezamos como les decía aquí no hay ninguna intención de preferencia ni de porque usted me cae mal lo voy a dejar de último ni porque me cae bien te vas de primero sino que atendiendo razones y la capacidad institucional de cada una de las dependencias que va a participar en el proceso se diseñó un instrumento que se llama modelo de priorización para la modalidad de teletrabajo este instrumento hago un paréntesis y le agradezco le agradecemos profundamente el trabajo que se hizo con don Gray Bim Villegas que estaba encargado de la catedra de la catedra de estadística y quien hasta el día de hoy todavía nos sigue colaborando para que este formulario esté disponible para todos ustedes este es un formulario y pongan atención aquí bastante extenso son 145 preguntas así que vamos a conocer de todos ustedes vamos a preguntarles aspectos demográficos por ejemplo donde viven cuántos kilómetros recorren de su casa hasta acá aspectos de aspectos de de supuesto de las actividades que realizan aspectos psicosociales aspectos médicos y tecnológicos este instrumento como les digo lo que nos va a ayudar es conociendo todos estos datos de ustedes nos va a priorizar con quienes tienen las mejores condiciones para empezar a teletrabajar como les decía esto es transparente así como don Edgar quisiera teletrabajar o Ana Victoria quisiera teletrabajar deben inscribirse deben completar este formulario este formulario a partir de este momento ya está puesto en la página web de teletrabajo hicimos una guía para explicarles que contiene el instrumento para que previamente ustedes conozcan cuáles son las preguntas que tiene y cuáles son los aspectos a considerar también está disponible el pdf se comprimió el documento para que haya un pdf y ustedes lo puedan descargar compañeros no lo vayan a imprimir por favor no queremos gastar papel a la institución y no la verdad es que no tiene sentido porque el instrumento lo tienen que llenar en línea entonces es importante que guarden el pdf para que conozcan todas las preguntas que les hacemos pero no para que lo completen en papel porque todo lo que hemos procurado a nivel de teletrabajo es que sea digital entonces bien una vez que todos ustedes procedan a completar este formulario que tienen 15 días de tiempo a partir de hoy el proceso de recibir este formulario es hasta el 21 de abril ni un día más claro tenemos 15 días para completar el formulario el formulario ahora más adelante les voy a explicar lo pueden guardar lo pueden continuar después lo van completando a su ritmo pero estamos claros que solo tienen 15 días cuando se cierre la el proceso de recepción de este formulario la comisión conocerá el listado total de las personas que decidieron inscribirse que puedan ser 50 a como pueden ser las 400 personas que inicialmente nos dijeron que quieren teletrabajar entonces compañeros aquí es algo importantísimo el ritmo con el que vamos a ir trabajando de repente les sonará un poco lento pero vamos a ese es el mínimo con el que vamos a trabajar vamos a trabajar con los 25 primeros compañeros que ese instrumento nos va a oponer de primeros en la lista terminados esos 25 de analizar si tienen o no los requisitos y empezar el proceso de verificación seguimos con los otros 25 aproximadamente estamos hablando de que por trimestre analizaríamos 25 personas y les voy a explicar por qué se van a realizar los siguientes filtros o verificaciones el primero va a ser la oficina de recursos humanos la oficina de recursos humanos le trasladamos la lista de estas 25 personas y nos tienen que informar o verificar si el nombramiento está según lo que se estableció en el reglamento que está en propiedad y demás ahora se los voy a ampliar si el puesto y las actividades que realiza son teletrabajables confirmar el nombre de la jefatura y si tienen un superior inmediato adicional y la nota de evaluación del desempeño cuál fue de la evaluación del año anterior una vez que recursos humanos nos indiquen este primer informe procedemos a solicitarle a la DITIC y a servicio médico que haga las verificaciones de el equipo de cómputo que es importante bueno ahorita lo podemos saber también en requisitos que si el equipo de cómputo cuenta con las características que necesita usted para desarrollar sus actividades y la conexión y la parte del servicio médico va a ser una valoración inicial de su estado de salud básicamente para un asunto de seguimiento paralelamente a eso se van a aplicar pruebas psicométricas por parte de la oficina de recursos humanos entonces como pueden ver son tres grandes pasos que requieren la intervención de otras oficinas y que según la capacidad de cada una de esas oficinas analizaríamos este primer grupo de 25 funcionarios el programa de teletrabajo reúne los informes técnicos de cada una de esas dependencias y le informa al funcionario voy a poner de ejemplo al compañero Rolando Rolando se inscribió quedó dentro de los 25 se le verificaron los requisitos entonces el programa procede a decirle don Rolando usted superó todos estos filtros y ahora lo que procede es que usted junto con su jefatura se sienten a elaborar un plan de trabajo este plan de trabajo es una plantilla en Excel que hemos se ha diseñado junto con la unidad de evaluación del desempeño un agradecimiento al compañero Sócrates y al compañero Vinicio de la dirección de extensión es un Excel que ya está diseñado con cuáles son los objetivos metas y actividades y las fechas de entrega de cada una de las actividades que ustedes van a especificar paralelamente a eso se les va a dar una inducción 100% virtual a los funcionarios que ya van a empezar este proceso de incorporación a la modalidad y una vez que tengamos los documentos es vean compañeros 15 días tienen máximo para entregarnos el plan de trabajo cuando ya el programa tenga los informes técnicos y el plan de trabajo se eleva a la comisión institucional de teletrabajo la comisión verifica que todo está en orden se toma un acuerdo y se eleva al consejo de rectoría porque al consejo de rectoría porque en la acción de personal de ustedes se va a modificar que a partir de este momento ustedes se van a tipificar como teletrabajadores un requisito que así quedó a nivel de reglamento así quedó como recomendación de la comisión y además no lo exige el instituto nacional de seguros entonces el CONRE es la única órgano a nivel administrativo que nos va a permitir que mediante un acuerdo se modifique el lugar de trabajo que al final de cuentas eso es básicamente lo que va a cambiar nada más aquí voy a hacer una aclaración importantísima compañeros nos han dicho mire y mi salario mire y mis derechos mire y puedo optar por becas todo sigue exactamente igual ustedes cuando sean teletrabajadores son funcionarios 100% igual a un funcionario que venga a trabajar aquí presencialmente así que todos los deberes y derechos siguen exactamente iguales una vez que el CONRE apruebe una vez que el CONRE tome el acuerdo entonces se procede a elaborar la acción de personal y ahí sí se va a hacer un contrato específico donde se aclaran aspectos fundamentales tanto para ustedes como para la institución y finalmente el funcionario se incorporaría a teletrabajar una vez que concluyamos este proceso empezamos con los otros 25 claro entonces esta es la propuesta que la comisión ha venido trabajando y que vamos a trabajar así don Luis en la sesión de de inducción que le dimos a las jefaturas decía algo muy importante y es que todos los procesos requieren ajustes requieren modificaciones esta es nuestra propuesta así vamos a empezar a trabajar sin embargo si en el camino vemos que se requiere hacer algún ajuste algún cambio o de repente vemos que podemos atender un poco más de cantidad de compañeros se van a ir haciendo los cambios sin embargo vamos a empezar con este orden que hemos planificado ya desde hace varios años y que además se está diseñando un manual de procedimientos que va a estar en línea para que todos lo conozcan cuál va a ser todos estos pasos a seguir y que va a ser aprobado oficialmente por el Consejo de Rectoría también así que como ven compañeros hay un orden hay una planificación bastante grande para que todos ustedes más los que nos acompañan por Onda UNED desde los centros universitarios el que desee teletrabajar lo puede hacer sin embargo les pedimos un poquito de paciencia a los primeros 25 en buena hora los que quedan van a quedar en lista de espera pero ahí se los va a ir informando ¿de acuerdo? un aspecto importante es que en el sitio web de teletrabajo bueno aquí muy rápidamente la idea es explicarles ingresan a la página de la UNED donde dice vicerectorías ingresan ahí ingresan al botón de teletrabajo y ahorita en este momento ya los compañeros de la DITIC nos hicieron el favor de actualizar la página con esta imagen que tenemos ya que es el link para el formulario de inscripción que les mencionaba que es el formulario extenso donde dice modelo de priorización ese es el enlace directo al formulario abajito no sé si alcanzan a leer que dice guía ese es un link a un documento para que ustedes tengan una guía de qué es lo que preguntamos en ese cuestionario y cómo hacerlo y finalmente el PDF para que lo puedan descargar y simplemente conocer todas las preguntas que se hacen en el formulario un aspecto importantísimo compañeros en comisión determinamos que hay tres aspectos fundamentales de que o sí o sí tiene que cumplir una persona que desea teletrabajar ¿cuáles son? si cuentan o no con el aval de su jefatura así que compañeros es importante que quienes deseen teletrabajar antes al menos le consulten a su jefe a su superior si estaría de acuerdo en que ustedes se incorpore a esa modalidad ¿por qué? porque sin el visto bueno del jefe no avanzan no van a poder diseñar el plan de trabajo y no van a tener el aval para que ustedes se vayan a teletrabajar entonces de entrada no más inclusive para el formulario de inscripción les preguntamos ¿cuentan con el aval de su jefatura? ¿sí o no? es importante que al menos lo mencionen a veces pasará el caso de algún compañero que diga sí, pero yo tuve el aval de mi jefe hice todo el proceso pero quedó por alguna razón en la conectividad o el equipo de cómputo no servía pues quedó rezagado y lo tendrá que volver a intentar en otro momento pero fundamental contar con el aval de su jefe segundo contar con el equipo tecnológico y la conectividad en la UNED se decidió que quienes deseen teletrabajar van a tener que utilizar su equipo personal en otras instituciones por condiciones económicas que les favorece se les ha facilitado pues el equipo aquí en la UNED no inicialmente vamos a trabajar así así que algo que ustedes en este momento deben de estarse preguntando tengo o no una computadora en mi domicilio donde vaya a establecer que quiero teletrabajar disponible para poder hacer mis actividades tengo la conectividad si es perfecto y finalmente el tema de si estás en propiedad o tienes dos años de nombramiento de a plazo fijo o al menos tres años alternos esto es importantísimo porque así se estableció en el reglamento si usted cumple con esa condición de nombramiento sigue bien ok entonces estas tres primeras preguntas están en el formulario si usted contesta que sí a las tres condiciones empieza el formulario una observación aquí nada más para aclararles en la página web hay una un botón que incorporamos recientemente de preguntas frecuentes ahí va y 35 preguntas si no me equivoco de preguntas y respuestas para poder facilitarles a ustedes el proceso si tienen alguna duda con respecto a al lugar o tantas cosas que ahorita pueden estarse consultando ingresen a esta opción bien vamos a entrar a más detalles que son los requisitos el artículo 16 y 17 del reglamento nos especifica cuáles son los requisitos fundamentales que tiene que tener una persona que desee teletrabajar compañeros el reglamento también está disponible en el sitio web para que por favor lo descarguen y lo lean lo conozcan fundamental lo del nombramiento que ya les expliqué tienen que estar o en propiedad o dos años de nombramiento a plazo fijo o tres años alternos una persona que tenga menos de este tiempo en realidad no podría incorporarse aún a la modalidad de teletrabajo dos que realice actividades que las actividades de su puesto sean teletrabajables hay una experiencia que el ICE los compañeros del ICE nos cuentan que cuando abrieron la modalidad de teletrabajo lo hicieron masivamente y entonces cuando se dieron cuenta los conserjes y los choferes fueron los primeros que querían ir a teletrabajar y entonces de ellos decían ok de ahí se les agradece la intención pero ustedes no pueden irse a teletrabajar porque porque las actividades que desarrollan no son para nada teletrabajables entonces algo importante es que ustedes se pregunten si las actividades que ustedes desarrollan las pueden realizar fuera las pueden realizar utilizando las TIC y demás ahora voy a ampliar un poquito eso tercer punto como les decía la aprobación de la jefatura y del superior inmediato compañeros por ejemplo para poner un caso que lo conozco bastante bien los compañeros de audiovisuales ellos son programa y dependen de una dirección entonces ellos es importante que tengan claro así como todos ustedes si tienen un coordinador él es el superior inmediato pero quien también tiene que avalar su participación o su incorporación al teletrabajo sería el director o sea necesitan dos vistos buenos en el caso de ellos en el caso de que veo desde aquí a Vivi por ejemplo encargada de cátedra o de programa el único jefe que tienen es el director de escuela que otros ejemplos pongo bueno igual producción de materiales superior inmediato es el coordinador pero ocupan también el visto bueno del director de acuerdo un cuarto punto tienen que elaborar un plan de trabajo aquí está don Ítalo está Iliana que fueron ex teletrabajadores en el plan piloto y ellos nos pueden decir que desde hace siete años se fueron a teletrabajar con un plan de trabajo aquí nadie se va a ir a teletrabajar a la libre compañeros teletrabajo más bien nos exigen más planificación nos exigen más control de lo que vamos a producir y es por eso que inclusive mundialmente se sabe que quien teletrabaja aumenta hasta un veinte por ciento de su productividad ¿por qué? porque está mejor organizado tiene tiempos claros de entrega y hay un aumento significativo en la productividad entonces quien se va a teletrabajar tiene que diseñar un plan de trabajo un quinto requisito es que la evaluación del desempeño del año anterior no puede ser menor de ocho se han dado discusiones de por qué por qué y por qué miren compañeros el teletrabajo véanlo si quieren verlo así véanlo como un privilegio hay una confianza de la institución y de su jefe para que usted no importa dónde vaya a trabajar no tengo que estarlo viendo no tengo que estar aquí a la par suya para estar sabiendo si trabaja o no trabaja hay una confianza que está delegando su jefe para que usted se vaya a trabajar a su domicilio sin importar dónde esté entonces por qué pusimos un requisito la evaluación en el desempeño porque el jefe tiene que estar claro de que esa persona realmente le cumplió realmente cumple con una nota satisfactoria para que él como jefe esté tranquilo de que el compañero que está teletrabajando realmente está trabajando y no que se fue de shopping no que se fue al mall no que se fue a cafetear no está consciente de que su compañero está trabajando ok disposición a la inspección al lugar inicialmente la comisión había sugerido que se hiciera una inspección al lugar que el compañero sugería donde iba a teletrabajar por varias razones se suspende se elimina ese filtro pero se deja en reglamento que ustedes quienes deseen teletrabajar tienen que estar dispuestos o anuentes a que si por alguna razón que la comisión determine o que el jefe diga mira es que Anita tiene dos días de teletrabajo pero viene aquí y se me queda dormida o de repente anda con muchos dolores y no sé qué entonces de repente uno empieza a sospechar si será que tiene las condiciones básicas en su domicilio para teletrabajar entonces se coordinará con la oficina de salud ocupacional para hacer una inspección todo se va a coordinar previamente pero si por alguna razón los compañeros verifican y le dicen Ana pero es que mira estás usando una silla que de repente te va a estar generando ese daño o nos damos cuenta que es que está viviendo en medio de ocho sobrinos y los ocho sobrinos en la madrugada tienen un equipo un conjunto musical y entonces la pobre no puede dormir bueno de repente nos vamos dando cuenta que hay muchas razones o el contexto que no le está permitiendo pues descansar ni realizar una vida pues dentro de lo normal deseable para que la persona también pueda hacer sus actividades normales entonces es importante que estén anuentes a que se haga una inspección en su lugar de trabajo otro punto que les mencionaba la firma del contrato y contar estar anuentes a poner su equipo tecnológico de personal a disposición de realizar sus actividades laborales esos son básicamente los requisitos que se solicitan en el reglamento bien muy brevemente voy a explicarles cuatro características de las actividades que si son teletrabajables número uno deben ser fácilmente identificables cuáles son los resultados que se esperan ¿por qué? porque van a trabajar un excel compañeros un plan de trabajo lo van a cuantificar cuántos informes cuántos documentales cuántos la actividad que usted realiza tiene que ser cuantificable y medir y poder medir los resultados deben ser funciones que no requieran una atención presencial que nos vaya a afectar a los usuarios llámense estudiantes funcionarios o público en general si la atención que ustedes realizan por ejemplo las compañeras del PAL no sé si hay alguien aquí y hasta donde entiendo ellas atienden muchas llamadas telefónicas pues si lo pueden hacer no importa si están desde el domicilio lo pueden seguir haciendo pues genial porque no va no va a cambiar el mensaje no se va a alterar porque la compañera está en su casa o está aquí si fue una llamada telefónica entonces lo importante es que la actividad no requiera estar aquí en las oficinas o en la oficina donde está el compañero del centro universitario cuarta característica que se pueda desarrollar fuera de la oficina por ejemplo hay compañeros que me dicen bueno pero es que yo ocupo este equipo y esta planta pero ¿y tenés una en la casa? no, solo aquí bueno entonces no la puedes desarrollar fuera de la oficina solamente aquí un cuarto punto y que es fundamental un requisito sine qua non de que sea teletrabajo es que tienen que medir mediar las tecnologías para el plan piloto recordamos que unas compañeras de extensión querían teletrabajar pero cuando cuando les preguntamos que era lo que hacían ellas eran muralistas o pintaban murales y nosotros decíamos di pero bueno además de que no medían las TIC tienen que estar presentes ahí en el lugar de de trabajo donde van a realizar el proyecto entonces no aplicó y simplemente estas personas pues no aplicaron para la modalidad de teletrabajo entonces es importante que medien las TIC la Oficina de Recursos Humanos nos recomiendan y nos nos engloban siete macro actividades las voy a leer muy rápidamente que serían investigación para la generación de propuestas análisis de datos revisión de trabajo documentos y otros análisis de procesos para generar propuestas elaboración de instrumentos de medición y evaluación elaboración de propuestas para la mejora de quehacer institucional y diseño de instrumentos y documentos son actividades macro que se han definido como actividades teletrabajables entonces esto nos da una luz para que ustedes tengan claro si hago o no hago alguna de estas actividades y si es así con una actividad que ustedes realicen perfectamente podrían optar por la modalidad de teletrabajo una aclaración importantísima compañeros si no nos vamos a cansar de decirlo no existe un puesto teletrabajable sino que son las actividades las que son teletrabajables y aquí hago otra observación no todas las personas son aptas o candidatas para teletrabajar hay compañeros que nos dicen miren yo a mí que ni me metan ni me sugieran teletrabajar porque yo me voy a dormir me voy de shopping etcétera y nos pasó con los compañeros del edificio cuando se hizo un plan de contingencia que aclaramos que no era teletrabajo pero fue algo muy similar fue diferentísimo porque ahí fue una situación institucional pero hubo compañeros que nos decían miren yo necesito venir a la UNED yo necesito venir a hablar del partido de los lunes de cómo quedó el fin de semana yo necesito venir a mandas a tomarme un cafecito entonces ellos mismos se dieron cuenta de que no podían teletrabajar de repente los jefes los jefes también se dieron cuenta de por decir algo mire Adriana no me está funcionando se va a teletrabajar dos días pero yo no sé qué hace le pido el plan de trabajo y no me está funcionando entonces eso es importante también hay cuatro causales que pueden hacer una reincorporación del funcionario de teletrabajo a la modalidad presencial ¿qué significa eso? por razones institucionales que la institución defina que si Rolando y los compañeros de la DIT que están teletrabajando y se requiere su presencia cien por ciento aquí pues se tendrían que reincorporar esa es una razón por la razón del jefe como les decía si el jefe ve y dice si yo lo aprobé yo aprobé que Ana se fuera a teletrabajar dos días a la semana pero no me está rindiendo no me está funcionando o estratégicamente el departamento no le está sirviendo que ella se ausente dos días entonces se hace una justificación responsable de peso para indicar que se debe de reincorporar a la modalidad presencial otra razón es por interés personal como les decía los compañeros inicialmente de muy contentos todos y ojalá que me manden tres días a teletrabajar que me lo aprueben pero se dan cuenta que no rinden que no cumplen o que X razones mil motivos y quieren reincorporarse a la modalidad presencial entonces son estos aspectos son importantes compañeros el teletrabajo es voluntario como lo decía Lidiet sin embargo a nivel de reglamento quedó también abierto por razones institucionales se le podría sugerir al funcionario que se vaya a teletrabajar que entiéndase más o menos en el marco de lo que ha pasado con los planes de contingencia pero no por eso las personas que opten a teletrabajar no se puedan reincorporar a la modalidad presencial entonces esto es importante no todos los puestos son teletrabajables no todas las actividades son teletrabajables y no todas las personas tienen las competencias para teletrabajar por eso es importante la prueba psicométrica que recursos humanos va a aplicar para valorar si usted tiene las competencias que ya se han definido para teletrabajar ya voy a terminar con esto concluyo que nos han preguntado compañeros ¿cuántos días yo me puedo teletrabajar? es que yo no soportaría estar cinco días y ya no vendría no, no, no el consejo universitario la comisión inicialmente fue visionaria en sugerir cinco tipos o cinco opciones de teletrabajo que va a depender de la cantidad de días que usted se vaya a acoger a teletrabajo entonces podrías teletrabajar un día dos días tres días cuatro días e inclusive los cinco días sin embargo lo digo así públicamente esta opción de cinco días no la vamos a recomendar ¿por qué? porque es importante que ustedes también vengan aquí es importante que tenga un sentido de pertenencia a su departamento a la institución pero sin embargo existe la opción entonces aquí podemos ver que está la T1 T2 T3 T4 T5 y en el consejo universitario bueno no la comisión sugirió que esto si es una una novedad a nivel país y es que ya a nivel reglamento nuestro queda tipificada y habilitada la opción de teletrabajar en el extranjero como les mencionaba Lidia ya nosotros tenemos alguna experiencia con tres casos que se dieron y que fueron exitosos este entonces eso nos ha llevado a la comisión a hacer reuniones importantes con el INSS con la caja para que ustedes el que opte el día de mañana por por aplicar a la modalidad de teletrabajo en el extranjero se vaya con toda la certeza de que va a tener los mismos deberes y mismos derechos que si estuviera aquí en Costa Rica y finalmente en el consejo universitario se habilitó la T7 que muchos de ustedes dirán y eso que es la T7 es para cualquier otro caso y créanme que ya nos ha llegado casos en los que los ubicaríamos en T7 entonces nos dicen Adriana es que tengo una situación especial me tengo que ir dos meses fuera del país y puedo estar viniendo un mes presencialmente acá pero todas las actividades yo las puedo realizar por teletrabajo entonces aplica para periodos que no están establecidos por los días sino que serían casos muy especiales que la comisión se dará la tarea de analizar no es que lo que se me ocurra simplemente porque existe el T7 lo vamos a hacer hay que analizarlo pero eso es importante y reconozco que eso fue una sugerencia don Orlando Morales de que bueno no seamos tan rígidos podrán salir otras opciones y otras necesidades de ustedes entonces se habilitó la T7 vamos a antes de empezar un periodo de preguntas yo quiero agradecerles a los compañeros a mis compañeros de la comisión a Saide a Lidiet a Elizabeth Rolando Leonardo doña Rosa la doctora que no están ahorita aquí pero les quiero agradecer que ha sido un trabajo en equipo alguien me decía trabajar en comisiones de la UNED es súper difícil porque no nada sale de las comisiones y créanme que hace 7 años Lidiet fue miembro de esa comisión que empezamos este sueño salió un producto concreto salió un producto de un plan piloto con resultados y un informe que se le brindó al consejo de rectoría y hoy por hoy podemos decir que esta otra comisión que se nombra hace 2 años da un resultado concreto que es dimos el reglamento dimos una carta constitutiva que da los lineamientos generales a la institución de cómo se va a aplicar el teletrabajo y vean que hoy estamos aquí habilitando ya finalmente la modalidad así que quiero agradecerles a mis compañeros de la comisión porque realmente vemos concretado este sueño y como decimos bueno ahora a partir de ese momento quienes deseen teletrabajar a ingresar al sitio web del teletrabajo y a conocer el formulario y a seguir el procedimiento que les acabamos de explicar vamos a iniciar un periodo de preguntas en el que se ha habilitado un micrófono al centro para que ustedes el que desee nos hagan la consulta y vamos a acompañarlos los compañeros de la comisión para que este poder atender las consultas y dudas que ustedes tengan en el proceso agradecerles hay una frase que hemos dicho en las inducciones y la vuelvo a decir hoy anímense a teletrabajar vean todas las ventajas y beneficios que pueden obtener ustedes como funcionarios si se incorporan a esta modalidad así que muchísimas gracias y esperamos sus consultas gracias Adriana por su participación y por la información como mencionaba Adriana vamos a abrir el periodo de preguntas para ello necesitamos que algunos miembros de la comisión nos acompañen en la mesa invitamos a la señora Rosa Vindas a la señora Elizabeth Vaquero al señor Rolando Rojas y al señor Dionisio Rodríguez como lo mencionaba Adriana también tenemos para las preguntas un micrófono que está en el pasillo les pedimos que si desean hacer preguntas se acerquen al micrófono que está en el pasillo para que todas las personas que están en la transmisión por Onda Unet lo puedan escuchar también va a haber una compañera de la comisión que estará viendo las preguntas que se generen en el chat de Onda Unet y se les pasará a la comisión de teletrabajo también iniciamos gracias esta pregunta es para Adriana se abriría luego otro periodo de inscripción por lo siguiente por ejemplo nosotros tenemos una compañera que no tiene un año de trabajar dentro de la Unet pero uno sospecha que si los 400 personas que están interesadas en el teletrabajo se inscriben en este periodo es muy probable que a ellas se le cumplan digamos los dos años muchísimo antes de que se resuelvan los 400 ¿verdad? entonces la pregunta era si se va a abrir cada cierto tiempo o si esto es hasta que se resuelvan las 400 ¿cómo sería? Gracias lo que vamos lo que en comisión hemos conversado es que vamos a iniciar como les decíamos vamos a esperar una vez concluido el 21 de abril la recepción de estas solicitudes estaríamos conociendo cuál fue la respuesta que obtuvimos de toda la comunidad universitaria como les decía esto es un esto es incierto porque como podríamos recibir 400 solicitudes podríamos recibir solamente 40 ¿verdad? entonces no vamos a saber cuántas solicitudes en concreto vamos a recibir hasta el 21 de abril dependiendo de esto entonces si la comisión haría una tendría una posición respecto a lo que la compañera nos consulta sin embargo pensando un poco a futuro lo que visualizaríamos es que esta convocatoria se haría o una o dos veces máximo al año ¿por qué? porque es un instrumento que si nos va a permitir tener una una lista importante de funcionarios que quieran teletrabajar y vamos a ir atendiendo según quedan los grupos como les decía primero atenderíamos 25 continuamos con los siguientes 25 y así continuaríamos sin embargo si pasa mucho tiempo por ejemplo digamos decidamos que este año se abrió ahorita y ya para si en enero el próximo año la comisión decide se vuelve a abrir la convocatoria es importante recordar compañeros las condiciones cambian el lugar donde yo vivo podría cambiar el puesto que yo realice hoy puede cambiar el otro año entonces es importante que la información que ustedes nos den esté vigente entonces si aclararles como les decía esta es la propuesta arrancaríamos con esta primera convocatoria si recibimos 100 200 solicitudes perfecto porque eso nos va a dar un número claro para tomar decisiones yo me atrevería casi a apostar que vamos a tener una buena cantidad de personas que quieren teletrabajar y con ese listado arrancaría trabajaríamos por lo menos lo que resta de este año tenemos que tomar una decisión como comisión como haríamos una segunda convocatoria si la hacemos en algún otro momento de este año o esperaríamos para el año siguiente no sé si si ok alguien más ítalo muy buenos días de verdad muy muy satisfecho agradecerles profundamente esta comisión que yo he seguido de cerca la experiencia efectivamente mi doble condición de teletrabajador y como miembro de la asociación de profesionales de la UNED que le hemos puesto mucho interés a esta iniciativa queremos felicitar a la comisión particularmente y a muchísima gente que tal vez anónimamente impulsó y apoyó y hizo lo propio en el último congreso en diferentes instancias de la universidad para que esto se hiciera realidad hoy realmente nos sentimos orgullosos de que la universidad es la primera universidad estatal que da este gran paso extraordinario un paso inteligente racional visionario realmente importantísimo para la calidad para el bienestar y para el futuro de los servicios que prestamos los trabajadores este era un comentario obligado realmente porque efectivamente estoy convencido y por experiencia propia de que esto es un acierto alentar entonces a todos los trabajadores de la UNED particularmente a los profesionales para que se unan a esta iniciativa y quisiera evacuar una pregunta muy concreta ¿qué pasaría y cómo lo prevé posiblemente el reglamento? tengo que confesar que no me lo leí todo detenidamente en el caso de trabajadores que lleguen a un desacuerdo de conveniencia o no con respecto a la solicitud de participar en el teletrabajo con su respectivo jefe inmediato ¿cómo se dirimiría ese desacuerdo? y lo segundo efectivamente ¿cómo haríamos con trabajadores que efectivamente estén pensando en que no quieren teletrabajar y la institución en particular encuentra importante que haga una función de teletrabajo entonces en estos casos ¿cómo también se resolvería esto? gracias de verdad voy a contestar brevemente después le pediría tal vez a doña Rosa que se refiera una parte a su pregunta Ítalo voy a agradecerle su comentario porque si efectivamente cuando uno viene a estas actividades a veces se le van muchas cosas y algo que quería decir desde que iniciamos la actividad es agradecerle a tantos compañeros que nos han ayudado para que hoy por hoy tengamos lo que tenemos como decía Ítalo hay personas no necesariamente anónimas podemos decir muchísimos nombres inclusive en la carta constitutiva quedaron antecedentes con nombres y apellidos de las gestiones que se realizaron oficialmente quienes propusieron mociones quienes hicieron gestiones para que esta modalidad sea hoy por hoy una realidad pero a veces decir nombres es un poco injusto porque se nos va al tiempo se nos va algún nombre pero yo si quiero agradecerle muchísimo a todas las dependencias vean compañeros yo tengo 16 años ya de trabajar aquí y esta experiencia ha sido increíble donde hemos tocado la puerta nos han dicho sí con mucho gusto que ocupan para cuándo o sea la respuesta ha sido impresionante así que de verdad un profundo agradecimiento de parte de toda la comisión porque hemos encontrado una anuencia a colaborar en que esta modalidad sea una realidad respecto a lo que dice don Ítalo si qué pasa si no logramos coincidir funcionario y jefe entonces es importante compañeros decirles si es muy necesario contar con el aval de su jefatura ¿por qué? porque es el jefe quien es responsable finalmente de lo que usted produce en la dependencia si el jefe por alguna razón siente que no es el momento para que usted participe en esa modalidad pues es importante respetar eso ¿verdad? sin embargo si se pueden dar procesos de negociación de conversación inclusive intervención de la misma comisión podemos preguntarle al jefe mire por qué usted está en una posición tan cerrada y demás sin embargo si muy brevemente les cuento cuando el plan piloto tuvimos una jefatura que nos dijo con nosotros no cuenten con mi dependencia no cuenten porque yo todavía no creo en esta modalidad entonces de esa experiencia más de lo que sabemos por eso hicimos esa inducción masiva a las jefaturas en este mes de marzo para sensibilizarlos para que ellos comprendieran los pros que trae esta modalidad sin embargo si es importante respetar ¿verdad? que es un derecho que tiene la jefatura eventualmente en poder no tal vez decir que no sino que esperemos ¿verdad? a lo mejor no es el momento eso por un lado y lo de si la institución pide que que se vaya a teletrabajar como les mencionaba debería de atenderse más que todo para una razón muy justificada como les decíamos cuando lo del edificio A fue un plan de contingencia ¿por qué? porque simplemente teníamos que salir todos del edificio porque iban a a trabajar a hacer trabajos pesados y demás que podían atentar contra la seguridad de los funcionarios entonces ante situaciones como esas en las que la institución podríamos podrían decirle don Ítalo compañeros ustedes tienen que acogerse a la modalidad de teletrabajo sin embargo no va a haber nada que no sea planificado todo tendría que ser con un debido proceso y demás Doña Rosa Bueno muy importante don Ítalo su consulta porque debemos estar conscientes de que siete años duramos para dar el banderazo el día de hoy ¿por qué? porque los integrantes de esta comisión así como la administración y todo el equipo que nos apoyó para hacer esto realidad quería hacer las cosas bien la UNED no solamente es la primera institución universitaria o primera institución de educación superior que está abriendo el programa de teletrabajo sino que es la primera institución nacional que arranca el teletrabajo con un todo un marco normativo que regula el mismo y resulta que como marco normativo cuando una jefatura establezca que considera que no no apoya a un funcionario para teletrabajar en este marco normativo queda establecido que el teletrabajador tiene el derecho a apelar esta resolución si el superior inmediato tenemos que tener claro la diferencia entre superior inmediato y jefe inmediato en el teletrabajo hemos dicho que hasta donde sea posible como es un esta es una primera modalidad de de trabajo a distancia que ya ha sido aprobada y que vamos a iniciar por eso es que ahora hay una comisión en el futuro cuando ya de los funcionarios dos mil novecientos hayan determinados quienes pueden quienes no pueden trabajar en algún momento en la UNED se llegará a establecer ya esto como una modalidad y cuando la persona ingrese se definirá si va o no a teletrabajo o si vamos a reinstalar a la gente pero en este momento donde es una comisión la que está impulsando el teletrabajo y se ha definido legalmente como voluntaria si un trabajador considera que tiene las competencias y las actividades para teletrabajar y su superior inmediato no está de acuerdo tiene la opción de acudir a su jefe inmediato y si aún así su jefe inmediato apoya al superior inmediato y define entre los dos que no dan por el momento la opción al funcionario el funcionario tiene la opción de acudir a la comisión para que la comisión intervenga esperamos que esto sea todo de mutuo acuerdo si estamos impulsando este programa una jefatura para llegar a definir que no es el momento deberá generar sus razones por otro lado en la segunda consulta de Ítalo el obligar el decirle a un funcionario tiene que irse dejaría de ser una modalidad de teletrabajo a como está establecida por norma en los primeros artículos se establece que la modalidad de teletrabajo es voluntaria y sólo se da una excepción cuando por necesidad institucional así se genere pero sería una excepción y está normado no sé si doña Adriana alguna otra pregunta compañeros sí pero aunque los hicimos caminar hasta aquí pero es para que sientan que que vienen a buenos días mi consulta es bueno yo ahorita tengo periodo de lactancia quisiera saber si yo voy a teletrabajo si puedo seguir tomando esa hora o esa hora ya no se tomaría como les explicó Adriana compañeros la modalidad de teletrabajo sólo cambia la ubicación desde donde se genere las labores todo lo demás sigue igual si yo estoy teletrabajando y me tocó bueno ustedes cuando vayan haciendo el curso los que estén interesados van a ver que hay siete tipos de modalidades de teletrabajo la T1 la T12 etcétera entonces si ustedes toman por ejemplo una modalidad T2 donde digamos no vienen martes y jueves y ocupan vacación para el jueves transmitan su acción de vacación para el jueves si lo incapaciten si lo incapacitan y usted tiene que usar la incapacidad tramita la incapacidad y todas las licencias de beca de maternidad funcionan igual se coordina con la jefatura y se dice yo estoy en disponibilidad fuera de esta hora porque tengo lactancia después de esa hora estoy en disponibilidad Sí, doña Nuria Es porque es porque los compañeros que están en Onda Unet Nurita es para verla mejor más cerquita Yo tengo una inquietud ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cumplir el plan de trabajo? ¿De teletrabajo? Y porque con mucho gusto lo puedo contestar pero más bien ¿Cuál es la inquietud? Porque en razón a esa respuesta viene mi reflexión y mi pregunta entonces yo digo aparte de que los jefes estén de acuerdo que estemos en propiedad que tengamos bueno eso es básico de forma pero hay algo fundamental nosotros tenemos que cumplir un plan de trabajo que es medible cuantificable que se ve si se hace o no eso es lo fundamental no es cierto es importantísimo el plan de trabajo pero no es lo único doña Nuria de hecho en el consejo universitario tuvimos una larga discusión y es que se comprueba que el teletrabajo trae grandes cambios a la calidad de vida del funcionario trae un cambio inclusive a nivel de ambiente laboral no, yo no dudo eso yo no lo dudo y yo soy fiel creyente de eso la duda es la siguiente nosotros tendríamos que cumplir un plan de trabajo que es cuantificable en el caso mío cuántos convenios cuáles se firman cuáles no ok yo ese plan de trabajo lo puedo cumplir a donde sea y hay una contradicción entonces entre los nacionales de teletrabajo en su casa con los que están en el extranjero cumpliendo teletrabajo porque por ejemplo a los que están en el extranjero ustedes les pueden pedir cosas por ejemplo cumplir un trabajo que es medible pero cumplir otro por ejemplo hacer alianzas con universidades o instituciones por ejemplo alguien que esté en París que usted le diga mire yo necesito una alianza con la UNESCO vaya a ver si tienen interés en firmar un convenio con la UNESCO por decirte algo entonces esa persona se desplaza esa persona coge un metro esa persona hace un trabajo tangible de un objetivo y un plan de trabajo que se le estipuló pues de igual manera es el nacional y le digo porque hay empresas muy fuertes en Costa Rica donde la esposa se está bañando en la piscina con un chiquito y él está trabajando en un hotel en el mismo sitio entonces si nuestro objetivo es cumplir un plan de trabajo lo podemos cumplir donde queramos si yo quiero lo cumplo dos, tres de la mañana cuando a veces me cuesta dormir porque he tomado café por ponerte un ejemplo tonto o lo quiero hacer a las diez de la noche o lo hago muy temprano corro todo el día y lo cumplo me explico y después si yo quiero voy y tomo café a multiplaza y sigo trabajando con la computadora porque ahora con la tecnología se supone que no vamos a estar con una computadora fija entonces si el objetivo es cumplir el plan de trabajo lo podemos cumplir donde queramos y como queramos siendo responsables con la institución es la inquietud no es una no es me explico es una inquietud que tengo porque uno lo puede cumplir donde uno desea y el seguro lo tiene que cubrir igual que el internacional en cualquier momento en cualquier lugar creo yo no sé es una inquietud no, muchísimas gracias doña Nuria varias cosas a razón del comentario y de la pregunta que nos hace doña Nuria importantísimo y lo dijimos ahora antes nadie que opte por la modalidad de teletrabajo se va sin un plan de trabajo está donde esté tiene que hacer un plan de trabajo y lo verificamos y lo hicimos con los compañeros que pues fue una fase experimental que se dio años anteriores con quienes estuvieron en otros países ellos llevaban un plan de trabajo inclusive esas experiencias nos han permitido mejorar y tomar previsiones para hoy por hoy quienes se vayan a teletrabajar con mucho más razón se van a ir con un plan de trabajo claro bien planificado y estructurado y aprobado por la jefatura porque no es que se va a ir y va a ser simplemente de lo que se le ocurra estando en otro país no tiene que irse con un plan de trabajo es importante que nos definan en donde van a teletrabajar por una razón importantísima compañeros nosotros somos una institución pública nos debemos a la ley de administración pública lo que se dicta a nivel de normativa nacional y el INSS para efectos de la póliza de seguros de la póliza de trabajo nos exige que le definamos el lugar con la dirección exacta de donde va a estar trabajando el teletrabajador ¿para qué? para que si efectivamente le sucede un accidente y se tipifica como un accidente laboral se puedan hacer las gestiones respectivas con respecto a lo de las horas que decía doña Nuria es importantísimo recordar que nosotros tenemos un estatuto de personal que tenemos que atender exactamente cumpliendo una jornada cumpliendo un horario si yo quedé en un acuerdo con mi jefatura de que este va a ser mi horario los días que voy a teletrabajar es ese el horario que tienen que cumplir estamos clarísimos doña Nuria que a nivel de transnacionales a nivel de empresas privadas hay una mayor flexibilidad pero es son empresas privadas nosotros lamentablemente estamos un poco más atados de manos y esperaríamos que esto llegue a evolucionar pero en este momento la institución y compañeros ahí les pedimos especial atención el que se va a teletrabajar no se va a desaparecer del mapa o sea tiene que rendir informes tiene que tener una comunicación fluida con sus compañeros con su jefatura entonces esto es importantísimo no es que la comisión es que somos promocionamos el teletrabajo pero ahí somos muy cerrados porque entonces yo no puedo irme o hacer y deshacer no compañeros es que tenemos que atender lo que nos dicta el estatuto de personal lo que nos dicta las normativas a nivel nacional le voy a pedir a Elizabeth tal vez que nos amplíe un poquito el respeto tal vez hacer énfasis en lo que Adriana les decía ahora en la exposición se mantienen los deberes y los derechos de los trabajadores o sea eso no cambia porque en el caso de que cambie sería un just variant abusivo si cambia tendría que ser muy consensuado tanto con el funcionario como con las autoridades de la universidad entonces en ese caso si tenemos que hacer énfasis el horario se mantiene se tiene que mantener la jornada tiene que haber una declaración de horario como decía Adriana no estamos tan flexibilizados como las empresas privadas que usted trabaja dos horas y si quiere el resto lo dispone a lo que usted defina lamentablemente institucionalmente por ahora estamos arrancando definiéndolo con un horario y una jornada establecida vamos a ver cómo nos va más adelante igual tenemos lo que establece el estatuto de personal en cuanto a la negociación que pueden hacer ustedes como funcionarios con sus jefaturas el artículo 65 del estatuto establece que se puede modificar el horario consensuado con el jefe con el superior siempre y cuando uno pase de cinco horas semanales entonces manejamos ese término o esos límites pero siempre de conformidad al estatuto ¿alguna otra pregunta compañeros? ¿sí? no les desusto no les desusto la verdad no se refiere al equipo tecnológico no sé sobre todo para contestar el cuestionario aquí nosotros trabajamos con PC que bueno tienen un monitor grande y supuestamente tenemos todo económicamente planificado en la casa por por lo menos yo tengo laptop y lo que hago es poner libros para llegar a tener la altura conveniente y el monitor es mucho más pequeño yo no sé si eso es válido o uno tiene que comprarse las PC nuevas ¿verdad? que ahora con unos monitores grandotes y o sea claro yo tengo un programa muy bueno mi laptop está mucho más veloz que las PC de aquí que son muy lentas al menos la mía pero no sé cómo funcionará eso gracias super válida tu pregunta algo importantísimo que se me olvidó omitir cuando estaba explicándoles en la página web de teletrabajo les facilitamos cuáles son los requisitos además de lo que les leímos del reglamento cuáles son las condiciones básicas con las que ustedes tienen que contar para teletrabajar a nivel de ergonomía a nivel de equipo tecnológico entonces eso es importante que por favor ingresen lo lean con calma con respecto a lo que vos decís del equipo portátil es permitido también hay recomendaciones que nos brinda salud ocupacional como bien decís el monitor que está a cierta altura todo eso está recomendado en este enlace que está puesto en la página web sin embargo no sé si don Dionisio o Rolando si gracias por la pregunta si básicamente a nivel del equipo tecnológico lo que se tiene en el reglamento lo que se tiene en la comisión es una recomendación técnica pero depende de la actividad que usted vaya a hacer en el teletrabajo nosotros como dirección de tecnología o en mi caso representante de la dirección de tecnología somos asesores de la universidad a nivel tecnológico y con mucho gusto ese tipo de consultas las podemos tramitar por correo electrónico o nos nos pueden llamar ¿por qué? porque tal vez su actividad teletrabajable la puede elaborar con esa misma portátil y nada más con digamos con el equipo que tiene usted en la casa sin ningún problema eso con la previa evaluación nuestra con eso sí le podemos recomendar aprovecho nada más para insistir en esto lo hemos comentado en la exposición con los jefes es que las tabletas teléfonos inteligentes todo lo que es la gama de portátiles y equipos de escritorio simplemente que decir que las mini tabletas o tabletas o equipos inteligentes son hechos para consumo son fabricados para consumo de información no tanto para producción el equipo portátil ya más grande como de 13 14 pulgadas o el equipo de escritorio o estación de trabajo son equipos producidos o fabricados para producción de información entonces si ustedes requieren leer un correo leer un libro leer un reglamento etcétera pueden hacerlo a través de la tableta pero siendo así como un consumo de información no tanto para producción entonces esa era nada más mi participación ok muchas gracias vamos a ampliarte un poquito buenos días yo creo que al principio Adriana habló de que ustedes van a a firmar una declaración jurada en donde van a decir tenemos estas condiciones ¿verdad? entre eso incluye el equipo tecnológico que van a usar la mesa de trabajo que van a usar el escritorio que se yo se supone que van a regir esas condiciones entonces por ejemplo no es igual trabajar con una computadora fija de escritorio que una portátil que yo la puedo colocar de cualquier forma para mí va a ser muy difícil digamos comprobar si usted está haciendo eso o no podría ser que un momento dado usted se lleve su portátil para la cama y se ponga a trabajar en su cama pero los efectos que vienen ahí a posterior ahí se nos vamos a dar cuenta de cómo se va a desarrollar esto porque podría generar digamos problemas de salud y si se requeriría entonces digamos verificar que usted realmente se está ajustando a eso entonces si usted tiene una portátil y usted dice que usted la ajusta a una altura para que su vista le quede en la línea que tiene que ser posiblemente lo esté haciendo bien y hay algunos otros implementos que usted puede usar que se venden en el mercado para adaptar ese equipo mejor todavía entonces nosotros confiamos en que ustedes nos van nos van a dar fe de que efectivamente tienen las condiciones ¿verdad? y yo les yo les yo les rogaría que si que si lo van a hacer así y lo vamos a hacer así entonces este entonces se se empleen realmente esas condiciones porque si no entonces si van a haber muchos problemas que a futuro los tendremos que que revisar o que hacer digamos inspeccionar o ir al lugar y recomendar entonces pero 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 si está bien eso eso que usted acaba de decir de que se puede tener una portátil mientras esté ajustada por lo menos a lo que les está indicando ese formulario que ustedes van a llamar porque ahí vienen recomendaciones muy específicas de cómo tiene que ser entonces creo que no va a haber ningún problema alguna otra pregunta mientras pasa la compañera agregar los materiales de inducción que les que les vamos a facilitar una vez que ya se hayan superado los los filtros este los compañeros del PEM nos ayudaron a hacer unos libros bastante agradables para que ustedes inclusive gráficamente vean cuál es la posición en la que ustedes deberían de estar en caso de que utilicen una computadora portátil en caso de que trabajen en una estacionaria verdad algunos aspectos importantes eso está en la inducción pero también está como les decía las especificaciones básicas que ustedes tienen que tener para teletrabajar algunos compañeros nos han dicho mire y es cierto que ocupamos ellas ergonómicas y si no tenemos no podemos teletrabajar no es preferiblemente que cuente con una silla ergonómica porque porque esa es la recomendación nosotros partimos de recomendarles que es lo ideal sin embargo no vamos a ser tan rígidos de que si ustedes nos contestan que no tienen una silla ergonómica quedó descalificado no verdad hay una flexibilidad importante entonces si es importante que ingresen a este link de cuáles son las condiciones mínimas que deberían de tener compañera bueno mi pregunta es con respecto al plan de trabajo que de paso me parece excelente que no nos manden a teletrabajar sin un plan de trabajo en el caso de nosotros no es tan complicado porque nosotros trabajamos con cronogramas entonces cuando ya el material está listo entonces ya se cumplió con el cronograma aún así yo tengo una pequeñita duda con respecto a si el el plan de trabajo hay que realizarlo por seis meses por un año por año y medio por dos años como sería ahí tengo esa dudita gracias yo voy a contestar y si aprovechando que el compañero Sócrates está acá quiere reforzar tal vez nos ayudas el plan se va a diseñar anualmente el nombramiento de teletrabajadores se va a dirigir para un año sin embargo si hay unas hay personas que están nombradas menos del año no nunca podrá superar el nombramiento teletrabajador al nombramiento que tiene como funcionario para la institución entonces se ajustaría a ese nombramiento respecto a lo del plan de trabajo se diseñaría anualmente ¿con qué? con fechas de entrega la actividad o sea es un plan de trabajo muy flexible en donde usted va a poner cuál es la meta cuál es la actividad que usted necesita desarrollar y a qué plazo la va a entregar al bimestre al trimestre o el cuatrimestre entonces va a poder generar la fecha de entrega la proyección es que se trabaje un plan de trabajo anual no sé si Sócrates tal vez aquí en el micrófono acá en el podio puede ser donde gustes muy buenos días a todos en relación con los planes de trabajo es importante bueno retomar que se definen de manera anual pero también sabemos que hay actividades que se cumplen en dos tres cuatro meses algunas si tomará más tiempo y es importante señalar que la flexibilidad permite la definición de esas metas verdad y muy fundamental también el hecho de que durante la marcha se pueden establecer ajustes solo que hay una condición que se debe cumplir que esos planes de trabajo sean definidos de manera conjunta con el superior inmediato verdad cualquier ajuste se tiene que comunicar y se tiene que plasmar porque ese es el documento que va a sustentar la evaluación que se realice a mitad de periodo porque eso es algo que todavía no se ha mencionado pero es importante señalar los planes de trabajo estarán sujetos a una evaluación verdad a mitad de periodo para el que se definió y al final del periodo y congruente con lo establecido en la universidad a todo teletrabajador se le aplicará una evaluación de desempeño enfocada en dos componentes el cumplimiento de los objetivos y metas y la medición de las competencias el desempeño de las competencias que se requieren para teletrabajar entonces básicamente no sé si aclaro se aclara o muchas gracias alguna otra consulta recordarles a los compañeros que nos están escuchando por Onda UNED que pueden hacer las consultas mediante el chat es importante como les decía el instrumento de priorización va a permitir que cualquier compañero no importa desde la sede que esté podría participar y podría optar por teletrabajo compañeros no sé si tienen alguna duda bueno son dos consultitas una es con respecto al equipo tecnológico si yo cuento actualmente con un equipo que bueno que es el que manejo en casa normalmente pero si yo tengo la inquietud de teletrabajar y tal vez el equipo no cumple pero yo estoy en disposición de mejorarlo ¿verdad? ¿cómo funcionaría en ese caso? igual el espacio físico ¿verdad? si tal vez en este momento no tengo la condición pero igual estoy en toda la disposición de mejorar el espacio y la segunda pregunta es con respecto a los que debemos trasladar documentos si son documentos oficiales de la universidad documentos legales ¿hasta dónde nos cubriría un seguro o hasta dónde la universidad nos ampararía en ese aspecto cuando tenemos que hacer traslado de documentos del domicilio acá o viceversa? Gracias bien súper importantes tus consultas voy a contestar sin embargo no sé si Rolando quiere ampliar ahora el tema del equipo es necesario compañeros que la información que ustedes nos brinden inclusive al pie del formulario dice la información que nos están dando es veraz o sea es la información real y basándonos en eso es que el instrumento sí nos haría una priorización partiríamos de que eso el equipo con el que usted cuenta ahorita es con el que usted teletrabajaría ¿verdad? si por A por B en cuestión de seis meses ustedes deciden adquirir otro equipo están cambiando las condiciones ¿verdad? ahí sería valorar volver a esperar que se haga la apertura para informar entonces que usted tiene con un equipo diferente si usted cambia el equipo y todavía estás en la lista de espera y te llega el momento ¿verdad? recuerden que por eso este instrumento apenas es un registro preliminar ¿verdad? la verificación real de los requisitos y de las condiciones las va a hacer cada departamento entonces ahí correspondería que la DITIC cuando llegue ese momento y si ya usted cuenta con otro equipo muchísimo con mejores condiciones pues en buena hora porque en ese momento la DITIC le daría las orientaciones respectivas de que pues todo está ok con el manejo de la información le voy a dar a Eli pero no sé si Rolando querés ampliar algo con respecto al manejo de la información de la confidencialidad recordemos que Adriana nos dijo que se iba a hacer un estudio de parte de la Oficina de Recursos Humanos de cuáles actividades se iban a hacer teletrabajables entonces en ese caso yo creo que también se tiene que analizar qué tipo de material maneja el funcionario porque si es material sensible que no puede salir de la institución efectivamente ese tipo de actividad no se podría realizar fuera de la institución ejemplo contratación y suministros que maneja expedientes de licitación son expedientes que no pueden salir de la oficina de licitación bueno desde aquí de la universidad entonces en ese caso esa actividad no se podría realizar desde la casa pero otro tipo de actividades donde no se tenga no tengan que requerir el manejo de información confidencial sensible entonces sí se podría realizar recuerden que que la recomendación nuestra como comisión es que ustedes opten por un T2 un T3 en el que ustedes van a tener que estar días presencialmente aquí entonces si ustedes manejan información sensible que sería la recomendación pues que la manejen los días que estarían aquí presencialmente los días que están teletrabajando pues que elaboren el informe o hagan en las otras actividades en las donde insumos como información confidencial pues ojalá no tenga que salir de la institución no sé si te contestamos el tema lo del espacio físico igual verdad o sea la respuesta que nos darían en ese formulario es lo que tienen actualmente recuerdo ya se fue la compañera una compañera de audiovisuales me decía meses atrás Adri es que estoy construyendo mi casa y como yo quiero teletrabajar dígame desde ya cuáles son las condiciones mínimas que ocupo para teletrabajar porque yo voy a diseñar mi oficina según ustedes me digan me dio mucha gracia pero se lo agradecí porque yo digo bueno realmente hay un interés está diseñando la casa y desde ya está considerando los aspectos mínimos que debe tener en espacio verdad para poder teletrabajar como les decía ahí hay una guía sin embargo lo que se promedia es que 2.5 metros cuadrados es el espacio que usted tiene que tener 2 metros cuadrados es lo que usted tiene que tener de disponible en el lugar que usted vaya a destinar para teletrabajar ¿cuál es la recomendación? ojalá que sea una oficinita ojalá que sea un cuarto que ustedes destinen para trabajar no en medio de la cocina no en medio del comedor donde ustedes van a tener distractores donde de repente no tienen las condiciones de ergonomía requeridas para que ustedes no les vaya a afectar el día de mañana su salud entonces esto está ahí en la página web pero si es importante compañera que así como existiría una anuencia de mejorar si es importante que con la información que ustedes nos den con esa información así ustedes quedarían en el registro de priorización alguna otra pregunta si no pues agradecer ay listo igual recordarles el programa de teletrabajo está escrito a la vicerrectoría de planificación nosotros estamos ahí todos los días de la semana nos pueden llamar nos pueden escribir y en caso de que inclusive algunos compañeros de un mismo departamento tengan varias dudas podríamos nos convocan a una reunión y con muchísimo gusto sé que que los miembros de la comisión algunos tal vez no todos podríamos estar para evacuarles dudas gracias buenos días mi consulta es la siguiente ahora mencionabas que esto del contrato de teletrabajo se va a actualizar cada año o por lo menos es para un periodo de un año si por ejemplo en seis meses hay un cambio en mi superior inmediato y este superior inmediato no está de acuerdo con que yo esté teletrabajando él antes de ese año que se cumple puede solicitar mi reintegro a mi función en una modalidad normal o tendría que esperar ese periodo de ese año y ya digamos yo no tendría la posibilidad de volver a solicitarlo como se trabajaría en ese aspecto super válida tu pregunta muchísimas gracias ven es importante que recuerden que les mencioné que habían cuatro justificaciones cuatro causales para reincorporarnos a la modalidad presencial voy a hacerles un examen a ver si se acuerdan una era por razones institucionales otra por razones de la jefatura otra por razones personales y otra que omití mencionar son el cambio en las condiciones que se acordaron desde el principio recuerden que tenemos que tener una serie de requisitos ¿verdad? entonces si alguno de esos requisitos alguna de esas condiciones cambia podría ser una causal de que usted se reincorpore a la modalidad presencial sin embargo tu pregunta va más bien dirigida ¿qué pasa si el coordinador o el jefe que yo tengo lo cambian y él no está de acuerdo en que yo siga teletrabajando esos dos días? bueno es importante como le decía doña Rosa y le hemos dicho miren es importante una negociación con su jefe es importante que pues que haya una justificación de peso para que el jefe diga es que Alejandra teletrabaja dos días pero a mí simplemente es que no me gusta eso no es una justificación hubo todo un proceso institucional que ella superó que está coordinado que está respondiendo porque simplemente no quiere no es una justificación ahí tendríamos que intervenir un poquito de la comisión mediar con ellos en el sentido de que si no hay una razón de incumplimiento del plan de trabajo si no hay una razón de que de que la compañera no se comunica no contesta ningún correo ni ninguna llamada no hay ninguna razón por la cual la persona debería reincorporarse ¿verdad? eso es importante aclararlo se puede dar precisamente ese caso que vos mencionas se puede dar ¿verdad? las jefaturas cambian constantemente y podríamos enfrentarnos en un caso en el que el jefe diga yo no quiero teletrabajadores ¿por qué? porque a los jefes también les recae una responsabilidad muy grande que es seguir un plan de trabajo darle una continuación como decía Sócrates ese plan de trabajo va a tener una evaluación a mediados de periodo y me tengo que sentar a decir Elizabeth estás cumpliendo ¿cómo vamos con las fechas? ¿vamos bien? ¿no vamos bien? entonces le va a exigir un poquito ¿verdad? a esos jefes de que estén súper claros de qué está haciendo el compañero de cómo está trabajando y de repente habrá algún jefe de que diga ay no es que a mí eso no me gusta pero bueno vamos a apostar porque va a haber un cambio cultural en la institución vamos a apostar porque las jefaturas crean en la modalidad de teletrabajo y eso es una campaña en la que vamos a seguir trabajando en sensibilizar a las jefaturas a los mandos medios y a los funcionarios para que sí crean en la modalidad de teletrabajo no sé si pedirles ahí si vamos a confirmar si hay alguna pregunta de centros no hay entonces compañeros agradecerles nuevamente agradecerles a la comisión todo el trabajo que hemos realizado durante estos años decirles que estamos anuentes a cualquier consulta miren llámenos escríbanos y como les decía si necesitan que vayamos a su departamento para atender varias dudas a la vez con muchísimo gusto vamos a estar anuentes así que anímense a teletrabajar ya saben pueden ingresar a la página de teletrabajo desde hoy y no recuerden no impriman el pdf leanlo guárdenlo consúltenlo si tienen alguna duda nos llaman así que muchísimas gracias por estar aquí y que pasen un buen día aplausos 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 aplausos